El tenista español Rafael Nadal se ejercita en las pistas de hierba del Mallorca Open femenino junto al chileno Cristian Garín de cara a su participación en el torneo de Wimbledon de este año. Nadal que se entrena con el tenista chileno de 21 años no la tuvo nada fácil en este arduo entrenamiento con el suramericano ganador de dos títulos en la categoría Challenger. Nadal tiene previsto ejercitarse en el club de tenis de Santa Ponza hasta el sábado y después viajará a Londres para participar en el torneo de Wimbledon que ganó en 2008 y en 2010. El objetivo del español es llegar lo más lejos posible y acceder al primer puesto de la clasificación ocupado por el británico Andy Murray.